¡Fantastic Show presenta! La intérprete de Hannah Montana iba a contar esa ruptura y que, de hecho, Leanne Hemsworth se enteró del fin de su matrimonio a través de esta simple nota y por redes sociales. Leanne Hemsworth, de 29 años de edad, no sabía nada sobre la misión de este comunicado y, de hecho, se encontraba ya en Australia, mientras que su todavía esposa estaba en Italia, junto a quienes entonces se supo que era su nueva pareja, la bloguera Katelyn Carter. Así lo han contado ahora las fuentes muy cercanas al intérprete de los Juegos del Hambre, en exclusiva al medio estadounidense Page Six. Leanne Hemsworth y Miley Cyrus han acordado separarse. Ambos han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en ellos mismos y en sus carreras profesionales, decía entonces dicho comunicado publicado en una premiere en la revista estadounidense People y replicado después por todos los medios del planeta. Aunque Miley Cyrus habló del asunto horas después, asegurando que no se podía luchar contra la revolución, sin embargo, Leanne Hemsworth Tardo Díaz en pronunciarse al respecto de ello. La relación entre Leanne Hemsworth y Miley Cyrus, de 26 y 29 años, lleva una década de idas y vueltas. La pareja se conoció en el 2009, durante el rodaje de la película La Última Canción. Se prometieron 3 años después, en el 2012 y en el 2013 se separaron, ya en el 2015 volvieron a encontrarse y un año después empezaron a salir juntos de nuevo. Fue a finales del 2018, cuando se supo de su matrimonio, que tuvo lugar en Australia también, tierra natal de Liam, en fechas navideñas. Apenas 8 meses después de que se separaran, poco antes de conocerse dicha separación, diversos medios filtraron unas imágenes de la cantante de Wrecking Ball, besándose en la cubierta de un barco, en el lago de Como, con una bloguera llamada Katelyn Carter. Según dijeron entonces, los medios estadounidenses, ambas llevaban juntas un par de meses. Carter era la esposa de Brody Jenner, uno de los hijos de Katelyn Carter, antes de Bruce Jenner, padrastro de las Kardashian, y padre de Kendall y Kylie Jenner. Y al parecer está totalmente de acuerdo con la relación entre ambas. Escribí una nota rápida, para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente, y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Este es un asunto privado, y no he hecho ni haré ningún comentario a ningún periodista o media de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es totalmente falsa, paz y amor, dijo Liam Hemsworth poco después de conocerse su separación con Miley Cyrus. Entonces, los medios confirmaron que la ruptura tuvo lugar un par de meses atrás. Sin embargo, Liam Hemsworth debió ser el último en enterarse. ¿Pero tú opinas acerca de esto? Déjame saberlo en la sección de comentarios. Yo soy Carto, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!